Con la llegada de cuatro facilitadores estadounidenses, la Secretaría de Fomento Económico trabaja para impulsar al Estado como un destino turístico médico. Así lo señaló el director de Innovación Turística y Asuntos Especiales del Estado, quien aseguró que el Estado está preparado para ser referente en materia debido a la calidad de servicios médicos que se prestan, así como también la oferta turística que se tiene y la seguridad que representa el Estado. Tenemos una muy buena ventaja, que uno es la ciudad más segura del Estado, la riqueza gastronómica y cultural que tenemos y también la parte de la costa, aquí tenemos el fenómeno de los snowbirds, que son los canadienses y americanos que vienen a pasar el invierno acá. Por su parte, el doctor José Enrique Guerra comentó que actualmente los servicios médicos que mayor demandan los extranjeros son los dentales y la cirugía plástica, debido a que existe un costo-beneficio redituable. La principal forma o el principal motor que empuja a una persona de Estados Unidos o de Canadá para buscar turismo médico es el tema económico. Y más que nada también por el tipo de especialidades que buscan que no tienen cobertura en sus países, como es el tema dental y el tema de cirugía plástica. Un procedimiento tiene que estar entre los $4,000 y $5,000 dólares para que haya costo-beneficio en el tema de lo que me voy a ahorrar en un tratamiento, pero yo le tengo que aumentar avión, hoteles, comidas y demás. Entonces, para que un procedimiento sea redituable para ellos, tiene que estar entre los $4,000 y $5,000 dólares. ¿Y aquí sí lo es? ¿Aquí hay? Sí, o sea, yo diría que el porcentaje de tratamientos que se hacen aquí están en los $7,000 dólares. Entonces, sí logramos con eso tener ahorro, que realmente es lo que andan buscando. Comentaron que el mayor reto para que el Estado repunte en este sector es su promoción, ya que actualmente se desconoce cuáles son los servicios médicos de alta calidad que se ofrecen en Yucatán. Con imágenes de Jonathan Vadillo, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.